Juan de Dios Dávila, buenas noches. Buenas noches, Javier. Su hermano fue asesinado y el criminal que le asesinó solo pagó con un año de cárcel por cada uno de los crímenes que cometió. Bueno, a más a más, los participantes de ese asesinato, hay varios de ellos que todavía están sin esclarecer. Son parte de esos 379 asesinatos en los que no están todos los componentes, todos los terroristas que participaron. Yo lo primero que quería es, como ha dicho Ana, darte a ti las gracias y a esta cadena de televisión por dar voz a algo que siempre se ha querido ocultar y que hoy en día vuelve a querer ocultarse, que son las víctimas de ETA, porque detrás de las víctimas de ETA hay un proyecto político que hoy está más vivo que nunca, más fuerte que nunca y que es socio del Partido Socialista Obrero Español y de Pedro Sánchez. Quería dar las gracias también, evidentemente, a Ana. Yo viendo las imágenes de su madre y de su padre y sobre todo conociéndola a ella, pues ve uno que son de esas personas que son buenas, personas buenas, personas que no albergan ningún tipo ni de odio ni de rencor, pero que sí que albergan en su corazón la valentía de enfrentarse a la injusticia, a la mentira y al criminal. También, evidentemente, quiero dar las gracias a María del Mar Blanco, pues bueno, por todo lo que habéis sufrido vosotros en vuestra familia y bueno, pues... Pero yo lo que fundamentalmente quiero decir a mi hermano no lo asesinaron porque ETA quería asesinar, porque le gustaba asesinar. A mi hermano Fidel y a otros seis compañeros suyos que cayeron en el mismo atentado, los asesinaron por un proyecto político que hoy en día está encarnado en Bildu, que es socio del Partido Socialista del gobierno actual. Bildu hay que, y no me paro de insistir en este hecho, que fue condenado con sentencia en firme por parte del Supremo, es decir, con pruebas judiciales para condenarlos, que básicamente se basaban en dos. Una de ellas era la intervención de las conversaciones telefónicas de los dirigentes de Batasuna, en las que claramente se veía que eran quienes definían quienes iban a ir en las listas de Bildu. Y la segunda, porque en el 2009 la Guardia Civil tiene, captura, bueno, unos documentos de ETA, en el que precisamente lo que decía era que había que conseguir un pacto con Euskal Cartasuna para establecer su proyecto político, de alguna manera polinizando una estructura política que ya estaba funcionando democráticamente, polinizarla, tomarla, y eso es una sentencia real, con pruebas reales, y hoy Bildu está en el Congreso dictando las leyes, entre otras esta última que nos manifestamos el pasado sábado, de seguridad ciudadana, en el que se le quitan garantías al ciudadano sobre su seguridad, porque evita que la policía y las fuerzas de seguridad del Estado puedan emplear todos los medios que tienen, es decir, es una ley que favorece al criminal, es lógico, puesto que el criminal, que es Bildu, muchos de los miembros de Bildu son criminales, son asesinos. Aquí también querría recordar una cosa, y es que ETA, y digo una barbaridad, no es sencillamente que a mi hermano lo volaron por los aires, de hecho cayó encima, físicamente cayó encima del escalístrico que ahora han desmontado en Joaquín Costa, lo volaron, pero hay que recordar la crueldad de ETA, la crueldad de ETA es la crueldad de personas con nombres y apellidos que hoy están sentados en el Congreso o en el Parlamento Vasco o en los ayuntamientos o en las diputaciones forales vascas. ETA no es un ente, tienen nombres y apellidos, gente que asesinó a policías que llevaban a sus hijos de cuatro y cinco años de la mano y le pegan un tiro, y cuando uno de los hijos le dicen no hagas daño a mi papá, lo rematan del suelo. La injusticia, y recuerdo un atentado, y esto lo quiero decir también por parte de la Iglesia, porque la Iglesia tiene una responsabilidad enorme no solamente en lo que pasó, sino en lo que está pasando, y me explico. Recuerdo uno de los atentados en Salvatierra, dos guardias civiles que iban a proteger una vuelta ciclista. Es el sacerdote el que da el soplo al comando terrorista para que los asesinen. Se retrasan los guardias civiles y es el sacerdote el que pide al comando que tenga paciencia porque van a llegar los guardias civiles. Efectivamente, llegan y los ametrallan. Uno de ellos consigue herido cubrirse en uno de los coches. El comando ya se estaba retirando y personas de Salvatierra le dicen al comando espera, espera, que a ese no lo has matado todavía. Se vuelven y lo rematan. Estoy hablando de que el actual obispo de Bilbao, José Basegura, participó en toda la mediación con Monseñor Uriarte en las negociaciones con ETA. Señores, tenemos a Bildu condenado por formar parte del entramado de ETA y tenemos una deuda pendiente, yo creo, de la Iglesia, no pasada, sino actual. José Basegura es obispo de Bilbao. Que veremos cómo se desarrolla esto. Lo que sí que les digo es que yo, desde luego, ante esto, ni me pienso callar, ni me pienso quedar quieto. El problema que tenemos hoy en día es un proyecto político que va avanzando, que está en el gobierno de España y que odia la verdad, la libertad y la justicia. Y frente a eso, o lo paramos, o seremos gobernados las personas justas como si fuésemos injustos y los criminales como si fuesen las personas justas. E igual oficiando el obispo José Basegura. Para eso estamos esta noche.